Agua, agua y sol Cuchillo, sábado en mi vida Me ocurrió y se mató Para su marcha y su bocina Mi vida, la música del arte Una mancha amarilla Y aclaró a los dibujos Una vez y otra vez Y ya que está todo hecho Una vez y otra vez El mundo se acaba igual Otra vez y otra vez Ya nací un año y viento Otra vez y otra vez Bajo el vista, ¿dónde estás? Me dedico por eso Con un distante, cuatro de parras Cufro más que los caras Mujo mi cuerpo, mi proleta atrás Y el resto, ¿dónde está muerto? Y el resto, ¿dónde está muerto? Te sigo en una vez Ya Pinta tu ángel, tu corazón Y una letra, ¿dónde está portación? Otra vez y otra vez Y ya que está todo hecho Otra vez y otra vez El mundo se acaba igual Otra vez y otra vez Yo nací un año y viento Otra vez y otra vez Y tú me enterro de ciudad Otra vez y otra vez Y ya que está todo hecho Otra vez y otra vez El mundo se acaba igual Otra vez y otra vez Y tú me enterro de ciudad Otra vez y otra vez Otra vez y otra vez